Cuba Información Como ustedes conocen, desde el 14 de enero los cubanos ya para salir de nuestro país no necesitan un permiso de salida. Yo creo que eso es una de las cosas más novedosas y que tantos reclamos se habían hecho por parte de la inmigración cubana que reside en el exterior y por parte de los propios cubanos que finalmente eran los que salían y entraban y realmente la familia posteaba los trámites de salida. Al eliminarse el permiso de salida se elimina entonces también el pago de las prórrogas de estancia en el exterior que se hacían por concepto de 40 euros todos los meses durante los 10 meses que los cubanos estaban en el exterior. Junto con eso, se elimina la excepcionalidad de la salida de los menores de edad ustedes saben, de los menores de edad con carácter temporal ustedes saben que anteriormente los menores harían en muy pocas y contadas ocasiones casos excepcionales y si no, la salida era definitiva. Se amplía de 11 meses a 2 años la posibilidad de los cubanos residir en el exterior, estar en el exterior visitar el país que deseen siempre que tengan visa del país al cual quieren visitar todo esto lleva además la eliminación de la carta de invitación que había que poner para que el cubano saliera ahora igualmente en muchos países como es el caso de España exige la carta de invitación que bueno, se hace ante las comisarías y no ya hay que validarla en el consulado como se hacía anteriormente. Se amplía además la estancia de los emigrados en Cuba que antes era visitaban nuestro país por espacio de 30 días ahora pueden hacerlo por espacio de 90 días prorrogable 90 días más lo cual quiere decir que todos los cubanos que se han emigrado y tengan habilitado su pasaporte pueden viajar a Cuba y estar 6 meses en nuestro país porque pueden estar 90 días y prorrogarlos 90 días más igualmente pueden hacerlo sus familiares extranjeros cuando viajen con ellos los esposos los hijos, etc. los cubanos que tienen pre que están en el exterior van a Cuba por un espacio de 180 días igualmente pueden prorrogarlos 180 días más sin perder su categoría de residente en el exterior lo cual hace que esa persona que reside en el exterior y mantiene sus propiedades y demás cosas en Cuba puede estar en nuestro país sin tener que ir a inmigración durante 180 días y prorrogarlo 180 días más un año se amplían las causales para la solicitud de residencia en el exterior que es como se le llama ahora al permiso de residencia en el exterior ya no es un permiso ya es una residencia que tienen los cubanos en el exterior se amplían las causales antes ustedes saben que nada más que era por matrimonio con un extranjero por ser un familiar dependiente de este cubano que tuviera un pre y residiera en el exterior también se le darán pre a las personas que sean de organismo y que por interés estatal le den la autorización para estar en el exterior el tiempo que ellos decidan trabajando en las instituciones donde lo están haciendo y pueden acogerse también a esta nueva medida se autoriza además o sea se expande además la posibilidad de los cubanos que residen en el exterior se amplían las causales de los cubanos que residen en el exterior que deseen emigrarse antes era un camino muy estrecho ahora hay más cubanos con posibilidades de retornar al país y de volver a salir cuando lo deseen como un cubano más o sea por razones humanitarias por razones médicas porque quieran hacerse cargo de familiares desvalidos en el país una serie de requisitos que lo van a encontrar en la página web y si no se pueden acercar posteriormente a nosotros los que tengan intenciones de hacerlo se pueden acercar a los dirigentes o a los líderes de las organizaciones de cubanos de las organizaciones de solidaridad que están muy empapados en esto y bueno puntualmente el que desee tener más información sobre esto se puede acercar a nosotros se autoriza la entrada a Cuba de los médicos de los deportistas de las personas que salieron ilegalmente del país posterior al año 94 que fue que se eliminó el permiso de entrada de las personas que salieron ilegalmente y se establece que las personas que salieron de Cuba por estas razones hace 8 años van a poder entrar entonces libremente al país pueden solicitar la habilitación y de hecho se le ha dado a la mayoría de los cubanos que están en esta situación y que han pedido la habilitación en el caso de las personas que se encuentran en este grupo y que no lleven todavía los 8 años desde que salieron de nuestro país existe el permiso humanitario en caso de que exista alguna dificultad en Cuba algún familiar enfermo alguna causa mayor y se está otorgando entonces a estas personas permiso humanitario para que puedan viajar por una sola vez a nuestro país si en otro momento tienen otro problema se les vuelve a dar una habilitación también por otra vez para que puedan entrar pero bueno todavía no se les va a permitir la entrada y salida como a los que se les da la habilitación de carácter permanente pero ya muchos médicos muchos deportistas muchas personas que salieron ilegal del país han obtenido la habilitación en estos tres meses que llevamos de nuevas medidas y están viajando a nuestro país se autoriza la venta de visados turísticos a los esposos e hijos de los emigrados y de las personas que tienen pre antes ustedes saben que las personas los familiares de los emigrados o los que tenían pre para viajar a nuestro país necesitaban un visado a dos que era más costoso ahora si los esposos si los cónyuges van a viajar con el familiar cubano pueden hacerlo con tarjeta de turista en el caso de los hijos siempre que vayan a visitar nuestro país pueden hacerlo con tarjeta de turista vayan acompañados o no de sus padres en el caso de las personas que tenían PCI el permiso de salida indefinido esta categoría migratoria desaparece y pasan a formar parte del grupo de cubanos residentes en el exterior con su categoría que antes era pre ahora es residente en el exterior se los digo porque cuando reciban sus pasaportes con la nueva pegatina se van a sorprender y es que ya como se elimina el permiso de salida de Cuba se elimina entonces por tanto la primera letra de todas estas categorías migratorias que empezaban con P el cubano que es repatriado puede salir automáticamente de nuestro país cuando tenga toda su documentación en orden una vez se te sea aprobado el permiso de repatriación y puedes entrar y salir sin ningún tipo de problema Una de las primeras cosas que sale con la nueva ley migratoria es que el cubano que está en el exterior en el momento en que entra en vigor la ley mantiene su categoría migratoria o sea el que es emigrado sigue siendo emigrado el que tiene permiso de residencia en el exterior continúa teniendo permiso de residencia en el exterior de momento el emigrado que ya está fuera de Cuba no se le permite la gratuidad en el servicio de salud cubana eso no es una cosa nueva eso ha sido siempre y por el momento va a continuar siendo así Si existe la posibilidad de que algunos emigrados o personas que tienen pre estudien en Cuba pero para eso tienen que ponerse en contacto directamente con las universidades y sobre todo en el caso de doctorados de maestría de proyectos de investigación que son novedosos e interesantes para Cuba pero una vez ya le digo sea autorizado por las distintas universidades y se ponga en contacto ella directamente con la universidad directamente con Cuba tiene que ver con la facultad de ciencias médicas si ella tiene posibilidades de hacerlo allí si hay algún convenio en ese sentido si pudiera acogerse a algo ahora en Cuba se puede tener una sola vivienda y en otros casos una vivienda en la ciudad y una de ocio en el campo o en la playa usted debe hacer entonces dejación de su parte si es propietaria o copropietaria de la vivienda usted hace dejación de su parte algunos de sus herederos de sus hijos o no sé cuánto ella puede tener una propiedad y excepcionalmente para los casos que vienen de muchos años que tienen una casa en la playa por ejemplo y que heredan una casa en la ciudad o que compraron una casa en la ciudad actualmente en Cuba que compraron hace muchos años y heredaron actualmente en Cuba tú puedes adquirir una propiedad tantos carros como quieras pero vivienda inmueble uno